Otro intento más fallido en los asuntos del amor Con muchas más ilusiones y el final mucho peor Siempre acepto la derrota como aquel buen perdedor Que a pesar de lo que pase siempre va a dar lo mejor Esto es borrón y cuenta nueva, te deseo lo mejor Y espero que encuentres tu norte La soledad no desespera, la prefiero incluso antes de volver a ser un torpe Y qué torpe en creer que se podía Siento odio por mí mismo por ser de los que confía Hoy en día darlo todo no es del todo inteligente Y eso no quiere decir que por ti pague la siguiente Fueron muchas veces que yo aposté por ti Lo único que te exigía que solo fueras feliz Pero qué irónica es la vida Que lo fuiste pero el precio de ello dejarte ir No quería que esta fuese la canción que prometí También sé que no querías que esto terminara así De una forma tan confusa que no tiene explicación Que al final la duda en esto fue nuestra mejor opción Por mujeres no se llora, una vez dijo mi padre Dije de romances, nah, solamente por mi madre Es la única que sí tengo como algo sagrado Pero en cuanto a los romances sí que estuve equivocado Te lloré, lágrimas te derramé No sé por qué coño fue, tampoco sé si te amé Pero sé que al menos yo lo intenté Y a pesar de tu pasado como a nadie te traté Trata tú de no volver a dirigirme la palabra Tiene mi corazón y ya se esperes que puertas te abra Hay dos cosas en la vida que nunca toleraría Una no te corresponde, la que sí es la hipocresía ¿Qué creías? ¿Qué creí cuando de él tú mal me hablaste? Me humillaba, me golpeaba, todo lo nuestro fue un desastre Pero gracias al Señor no me llevo por el drama Con decirte que dijiste que él era un fraude en la cama Pa' volver como si nada, con las manitas cruzadas Luego de que con sudor ensuciamos las almohadas Hay que ser muy descarada, pero dime qué pensabas Que después de esa jugada el silencio me gobernara Pues no, es con el diablo o el de arriba Pudiste engañar a ambos, pero jamás a ti misma Te quise, métetelo en la cabeza Pero volver a verte juro que no me interesa Por odio, no, es tu falta de amor propio Pero lo peor de todo que quieres negar lo obvio Que por qué no te insistí, que esto a mí no me importó Si tú debes elegir prefiero retirarme Yo, el amor nunca se exige, eso debe de nacerte Es como jugar al póker, el cerebro más la suerte El primero yo no sé, si correcto tú lo usaste Pero estar conmigo es suerte y eso sí desperdiciaste Maldigo cada marca que tú dejaste en mi piel Esas noches de pasiones hasta el amanecer Las veces que el vehículo cogíamos dio de él Que como dos animales era hasta no más poder Maldigo todo, tu madre que me perdone Que no se merece esto, pero tengo mil razones Y no sigo porque al menos yo sí que me respeto Pero créeme que este tema todavía está incompleto Que te perdone Dios, en serio baby lo siento Por lo que sea así, menos por robar mi tiempo Y no a mí, sino también a los de tu alrededor Que te apoyaron y ahora vuelves a lo que llamaste error Más tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo